Le gusta mala, le gusta entrucha, que lo se toque y que lo ponga cogelucha Le gusta mala, le gusta entrucha, que lo se toque y que lo ponga cogelucha Soso, poco, soso, poco, soso, poco, soso, poco Ay Dios mío Le gusta esta que andan chapeando en la madrugada, con sus amigas que beben mucho y no gastan na' Pa' que lo dejan loco, que lo pelan de poco a poco, que lo hacen hacia los locos Y donde quiera le entregue el coco, de la que sabe que tiene cuarto pa' detonar Con testilipo y por eso siempre le dan de más Pa' que lo dejan loco, que lo pelan de poco a poco, que lo hacen hacia los locos Y donde quiera le entregue el coco Le gusta mala, le gusta entrucha, que lo se toque y que lo ponga cogelucha Le gusta mala, le gusta entrucha, que lo se toque y que lo ponga cogelucha Soso, poco, soso, poco, soso, poco, soso, poco Le gustan trucas malucas, locas con las bananas Las que se acuetan, aunque no haya sábana Le gustan las malteadas, mas si son descaradas Bobo no interesada, que no le pare a nada De la que sabe que tiene cuarto pa' detonar Con testilipo y por eso siempre le dan de más Pa' que lo dejan loco, que lo pelan de poco a poco Que lo hacen hacia los locos y donde quiera le entregue el coco Le gusta mala, le gusta entrucha, que lo se toque y que lo ponga cogelucha Le gusta mala, le gusta entrucha, que lo se toque y que lo ponga cogelucha Soso, poco, soso, poco, soso, poco, soso, poco Le gusta mala